¿Cuántos años se van a necesitar para que usted, si es una persona de la tercera edad, reciba los 223 mil pesos del gobierno? Adicionalmente, ¿por qué todos ahora vamos a terminar cotizando la pensión en colpensiones, de llegar a prosperar la reforma pensional que entra en su recta final? Ya en el último debate en el Congreso, ¿qué es eso de la ventana pensional? Lo de las semanas para las mujeres, lo del régimen de transición. Aquí está esta importante entrevista. ¿Cómo es el tema del régimen solidario? ¿El subsidio para los adultos mayores? ¿Es una pensión? ¿Es un subsidio? ¿Cuáles son los requisitos y de cuánto es? Vamos a otorgar una transferencia económica que va a triplicar lo que actualmente otorga el programa Colombia Mayor, es decir, 8 mil pesos a 223 mil pesos para mujeres que tengan 60 años, hombres 65 años, que estén en estado de vulnerabilidad. ¿Cómo es eso? ¿Todos vamos a cotizar en colpensiones? ¿Y hasta qué monto es obligatorio cotizar en colpensiones? Lo que propone la reforma es que ya no compitan, sino que se complementen y todos coticemos a colpensiones hasta un umbral. En este momento están 2,3 salarios, es decir, lo que veríamos hasta 2,3 salarios mínimos, unos 3 millones de pesos actualmente, y lo que vengamos en exceso debe ir a un fondo privado elegido libremente por los ciudadanos. ¿Cómo es eso del régimen de transición? Para decirlo de forma más clara, ¿quiénes están extinguidos de la reforma? ¿Quiénes no les cambian las reglas del juego? El régimen de transición es mantener las condiciones actuales de pensión que están previstas en la ley. Las mujeres que tengan al momento de entrar en vigencia la reforma, 750 semanas, y los hombres 900 semanas van a mantener estas reglas de causación de la pensión. Para aquellos que no tengan este requisito al momento de entrar en vigencia van a aplicar las reglas del nuevo modelo de pilares. Y por ejemplo, si una persona ya tiene la edad de pensión y está cerca de esas 750 semanas, por ejemplo, si es mujer o 900, si es hombre, ¿podría recibirla, entrar en ese régimen y pagar esas semanas? ¿Es decir, porque las dos cuentos? No, realmente no está previsto esto de coloquialmente comprar semanas. Lo que sí puede pasar es que haya periodos de carencia en las historias laborales en las que no aparezcan acreditadas semanas. Esas semanas, si fue la filia o la filia dada de alta seguridad social y no hay pagos con alta seguridad social, se deben pagar con los intereses de demora que corresponden. Bueno, ustedes tienen algo que se llama la pensión anticipada, que si bien entiendo es para esas personas que ya superaron la edad de pensión, pero aún no logran las semanas. Entonces, como para que se puedan pensionar, pero vayan pagando las semanas de su mesada una vez ya pensionados. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuáles son los requisitos? Son tener mil semanas y tener 62 años en el caso de las mujeres y 65 en el caso de los hombres. Lo que hace la reforma es reconocer una prestación anticipada y de esa prestación descontar el porcentaje de cotización para garantizar que se cumplan los requisitos de cobertura de invalidez y mujer. O sea, de su propia prestación les contamos el porcentaje y va a completar los requisitos para las prestaciones que reconoce el sistema necesariamente. ¿50 semanas por hasta 3 hijos? Eso sí va. Se va a reconocer con la aprobación de la reforma 50 semanas por hijo para las mujeres hasta 3 hijos, es decir, hasta 150 semanas. Es una norma que está prevista. Lo que no se puede entender y se aclaró en la ponencia para tercer debate es que son acumulables con la reducción de semana. Es decir, no es que vaya a 850 semanas. El piso, el límite mínimo es de mil semanas. Pero en el entretanto se puede ir solicitando el reconocimiento de reducción de 50 semanas por hijos y la reforma es aprobada. Vice, ¿cómo es eso de la ventana a pensionar? La gente que no se ha podido pasar a colpensiones y ya superó la edad por la cual no se pueden pasar, ¿lo van a permitir ustedes con la reforma? Lo que hace la reforma es habilitar un espacio de oportunidad de traslado para que se puedan trasladar los apiliados durante los dos años siguientes a la aprobación de la reforma de forma libre. Viste finalmente, están apretados los tiempos, tienen muy pocos días para sacar esa reforma. ¿Ustedes creen que están bien o les preocupa o cómo ve la cosa? No, nosotros somos conscientes que la legislatura está muy cerca de terminar y que tenemos unos tiempos muy apretados, pero no por eso vamos a dejar de hacer el esfuerzo para llevar la mejor reforma regional posible a los y las colombianas. Mi querida Lía, ¿en Colombia es seguro viajar en el transporte público? Mi querido J.D., en Colombia viajar en los sistemas de transporte público puede variar en términos de seguridad dependiendo de la ciudad y la hora. Aquí hay algunas de las principales ciudades. En Bogotá está Transmilenio. Aunque es eficiente, ha habido preocupaciones sobre la seguridad, especialmente en horas pico. Se han reportado robos y acoso sexual. En Medellín, el metro es uno de los sistemas de transporte más modernos de Colombia. Tiene buena calidad en términos de seguridad, limpieza y puntualidad. En Cali, el mío, ha mejorado en términos de seguridad, pero aún hay reportes de robos y vandalismo, especialmente en ciertas rutas y horarios. Pero mi querido Juan, pese a todo esto, no hay que ser tan pesimista. Transmilenio a mí me ha funcionado cuando he querido movilizarme y poder llegar a tiempo a las oficinas de sin carreta para poder verte. Bueno, ¿y qué tan eficaces son, por ejemplo, las cámaras de seguridad en otros países? Las cámaras de seguridad dentro del transporte público también se utilizan en muchos países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Alemania. Esto es una práctica común para mejorar la seguridad de los pasajeros y disuadir comportamientos delictivos. Bueno, pues gracias, mi querida Alía. Buenas noches. Juan Diego, espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta. Nos vemos en una próxima consulta. En nuestro país las cortinas de humo son pan de cada día, pero ¿es la constituyente solo otra fachada, otra distracción? Mientras los opositores claman que es un arrebato presidencial peligroso, el gobierno contraataca recordando que expresidentes como Uribe han retocado articulitos para reelegirse. En esta batalla retórica las verdades se mezclan con las mentiras. Miremos más allá de las peleas políticas. El presidente Gustavo Petro y su aliado, el ex canciller Álvaro Leiva, insisten en que el pacto con las FARC de 2016 da origen a una asamblea constituyente. Esto dijo el ex canciller. Es que la paz es con todos. Lo tengo acá reseñado en mayúsculas. Con todos. A nadie se le va a pedir permiso para lograrla. Y rápido. Aquí viene el parágrafo del acuerdo de paz que ha levantado ampolla. Concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande. ¿Interpretan eso ustedes como la convocatoria o la puerta abierta a una constituyente? Pues el presidente Petro afirmó a la revista Cambio no pienso llevar una constituyente al Congreso ni tampoco reelegirme. Pero, entre tanto, el expresidente Juan Manuel Santos, quien hizo la paz con las FARC, dijo sobre el polémico parágrafo nada tiene que ver eso con la constituyente porque nosotros la rechazamos. El párrafo no se refiere a una constituyente como dice el ex canciller y el propio doctor Humberto de la Calle dice claramente nada tiene que ver eso con la constituyente porque nosotros la rechazamos. A todas estas, ¿cómo se reforma la constitución acaso? ¿Cuáles son las reglas que hay para seguir al pie de la letra para convocar a una asamblea constituyente y cambiar la constitución? El primer acto es que tiene que hacerlo el Congreso es quien está facultado realmente por nuestras leyes y nuestra constitución. Segundo acto es, bueno, mediante una ley o un acto legislativo del mismo Congreso y otra no menos importante la posibilidad de un referendo es decir, consultar al pueblo por iniciativa misma del gobierno o por voluntad de ciudadanos se recogen firmas el Congreso lo aprueba y después los ciudadanos lo votan se debe sacar una mayoría calificada eso no es tan fácil la mitad más uno como si fuera poco antes de ver la luz ese referendo debe ser examinado por la Corte Constitucional pero viene otra pregunta también importante para entender todo este rollo y hay que hacer historia para entender el presente cómo surgió la constitución del 91 en 1989 Colombia vivía una cruenta guerra contra el narcoterrorismo con un público hastiado de la política el movimiento estudiantil de la séptima papeleta surge ejerce presión sobre el presidente Virgilio Barco y también la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que accediera a convocar una asamblea constituyente por encima de las leyes y las reglas constitucionales de esa época en 2005 el expresidente Álvaro Uribe modificó un artículo para reelegirse y enmenomeló al Congreso acuérdense de la jiris política ahora Petro busca o rebusca justificaciones para impulsar una asamblea constituyente y cambiar las normas incluso si eso implica saltarse las formalidades legales cogimos ese parágrafo que ustedes han visto y se lo mostramos a dos constitucionalistas miren este es el primero Juan Manuel Charri que ese acuerdo diga que se celebre otro acuerdo llámese nacional o político con los partidos las fuerzas sociales y los gremios no quiere decir que tal acuerdo tenga efecto jurídico de naturaleza constitucional lo legal otro también importante abogado jurista constitucionalista José Gregorio Hernández no es el caso de invocar el acuerdo de paz firmado en el año 2016 con las Farc EP para modificar por esa vía la constitución ese es un acuerdo de paz no es un tratado internacional 722 queda suficientemente ilustrado el asunto no importa que el gobernante sea de derecha o de izquierda siempre querán cambiar las reglas algunos para perpetuarse ellos mismos en el poder o para que se mantengan sus aliados y sus partidos como lo dijo George Orwell el famoso novelista el poder no es un fin es un medio para mantenerse en el poder lo dijo no es un mio no es un medio sea de derecha lo dijo que el gobernante es un medio es un medio de contributes el due para que el gobernante va a que el gobernante se no hace la gente Gracias.